¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti? ¿Quién dijo aquel que sin ti ya me apuntará a ti?